Los docentes estaban llamados a votar. AMPE revalida en Castilla-La Mancha la mayoría sindical en educación. Consigue 56 delegados de un total de 161 e incrementa aún más la representación. En Albacete más del doble que el segundo sindicato. Hemos sacado más del doble de votos que el segundo sindicato y desde luego que estamos muy contentos porque sentimos a través del respaldo mayoritario del profesorado la necesidad de trabajar desde ya, desde el día primero después de las elecciones para mejorar las condiciones laborales, salariales, profesionales del profesorado y también mejorar la calidad de la enseñanza pública. Y hoy ya en agenda de trabajo, reunión en la sede de Albacete con Ciudadanos exigen un pacto por la educación para Castilla-La Mancha. De al menos el 6% del PIB a la educación pública. Para nosotros es prioritario recuperar esa dotación presupuestaria. A partir de ahí incrementar las plantillas, mejorar las condiciones laborales del profesorado. Tender a esa equiparación salarial, laboral y profesional de los docentes con otros funcionarios y con otros docentes de otras comunidades con mejores condiciones. Desde luego la prioridad es mejorar la calidad de las condiciones del profesorado pero también la calidad de la educación que para nosotros es fundamental. Piden mayor dotación presupuestaria para abordar estas cuestiones y revertir los recortes en educación. Gracias. 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 Gracias.